Hola, una vez más Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por de alguna forma involucrarse con nosotros y estar siempre atentos al trabajo que estamos realizando con tanto cariño para difundir el conocimiento de la escuela En el día de hoy vamos a continuar un poco el estudio de diversos tipos de estrategias que están asociados al manejo de la Katana Si hacemos un poco de retrospectiva con respecto a los diversos videos que hemos publicado en las últimas semanas se darán cuenta que una de las razones que subyacen a estos estudios está en el hecho de dar una perspectiva muchísimo más amplia dar una perspectiva mayor a lo que es el uso de la Katana Si recuerdan, por ejemplo, en estudios anteriores hemos visto cómo podemos utilizar el Kojiri es decir, la parte trasera de la Sayá como elemento de golpear, como elemento de realizar palancas que nos permiten tener un mayor grado de libertad en el uso de la Katana En nuestro video anterior, el de la semana pasada, nos dimos cuenta cómo utilizando el Ha con ciertos ángulos podemos de alguna forma cambiar completamente el encaje de lo que son los planos de contacto entre los oponentes, entre las personas que se están enfrentando Y en el día de hoy vamos a trabajar un poco con el uso del Miné y el uso del Miné, que es el lomo de la espada vamos a entrar dentro de un concepto bien interesante que se llama Kyogumi Kyogumi, de Doroki, viene de maravillar, de asombrar, incluso hasta de atemorizar y Gumi viene de atrapar, de juntar Entonces, este concepto, según la tradición oral de nuestra escuela proviene en un momento en el cual un Shisei y un Samurai se enfrentaron y el Maestro Shisei, pues, le comentó al Samurai que la forma en que se conducía la forma en que llevaba su fuerza, de alguna forma lo iba a llevar a la muerte y el Samurai, en su arrogancia, pues, le dijo, bueno, muéstrame ¿Qué es lo que me tienes que enseñar? Cuenta, dentro de la tradición oral, pues evidentemente es parte de nuestro folclor que el Maestro Shisei toma un bambú esa es una de las historias otros maestros lo cuentan como que toma un bokuto sin embargo, la idea que subyace es que con esta arma, contra la katana el Maestro Shisei logró mostrarle al Samurai una forma bastante inteligente de posicionar las fuerzas de la katana para lograr minimizar tiempo recortar espacio dentro de un elemento sorpresa que es bastante, bastante efectivo el Kyogumi que es la primera el primer concepto que vamos a trabajar de alguna forma nos hace pensar en utilizar la menor distancia posible entre el Monoushi o el Kisaki de la persona que está ejecutando la técnica y el oponente la idea que que tratamos de mostrar no solamente en este vídeo sino en en las diferentes series que tenemos es que la katana no es un elemento que solamente va a cortar con el Monoushi o con el Washi que eso es lo único que hace solamente vamos a generar elipses vamos a generar parábolas vamos a generar círculos dependiendo de la extensión que hagamos con los cortes que básicamente se convertiría en un H sino que la katana debido al Sori debido a su curvatura y debido a la forma en como estaba estructurada con los diferentes aceros que componen tanto el Mine como el Ha como el Shihohi que son las partes laterales de la katana te permite un grado de libertad de control sobre el oponente entonces en este caso el Mine se va a utilizar como en el caso de Kyogumi como un elemento de palanca y de atrapar la katana del oponente para evitar que el oponente logre cortar de ahí viene el Gumi de ese de juntar de atrapar también vamos a observar que podemos utilizar el Mine como elemento de golpear en este caso vamos a un concepto que en el siglo XX también se utilizaba como sinónimo de Kyogumi que es Kohan Ushi y Kohan Dori el primero está asociado al golpe del Mine en diferentes estructuras particularmente la mano y la muñeca y el Dori en el caso de las estocadas utilizando el Mine como elemento de palanca y de desviación utilizando el Sori de la katana para poder llegar al oponente vamos a ver algunas escenas en el cual vamos a demostrar la la práctica de estos conceptos que realmente esperamos que sean que sean útiles y que sean de su agrado muchísimas gracias vamos con su permiso vamos a demostrar algunos de los conceptos básicos de Kyogumi vamos por ejemplo a comenzar en una estrategia muy sencilla en un himno kamai por ejemplo y si es tan amable por favor yo la voy a atacar a usted a que sea entonces defendemos normalmente entonces le dejo llevarla a esta posición alta bien y ahora lo que voy a hacer utilizando el Mine puedo girar utilizando el Mine voy a generar una palanca y ahora voy a poder utilizar el Kisaki para generar una punción para generar un ataque muy bien la la idea por lo general es si yo vengo acá por lo general dentro de nuestros estudios a veces también atacamos o voy a defender etcétera sin embargo en este caso en particular cuando vamos aquí al que es arriba lo que busco en principio es atrapar su katana podría también por ejemplo volvamos arriba Shihos por favor girar y por ejemplo aquí está el Gumi aquí estoy atrapando su katana y podría luego cortar o cortar en ese en ese sentido podemos también por ejemplo este si podemos empezar aquí en Segan no Kama Shihos por favor y por ejemplo yo hago un Suki usted defiende ahora por ejemplo yo también podría cambiar de pierna y llegar y generar un Suki o incluso terminar de golpear lo que es sumamente interesante es que cuando estamos por ejemplo aquí uno pensaría en atacar por ejemplo una mano por ejemplo aquí pero si por ejemplo yo trato de venir aquí aquí los dos podríamos sufrir heridas entonces la idea de alguna forma es minimizar la distancia fíjese que aquí está el Kisaki y la menor distancia sería esta pero claro si yo trato de hacer esto usted no me va a dejar entonces cuando utilizo el Mine esta zona de la Katana y con el Sori que es la curvatura puedo atrapar su Katana para yo realizar el ataque por supuesto aquí tendremos una Tsubha que controlaría completamente aquí es importante las piezas que no tenemos es importante y en este momento atacaremos también por ejemplo está en el caso de Kebumi en el caso de por ejemplo Kohamushi si por ejemplo estamos de nuevo vamos a empezar en el Siganokama no sencillo vengo aquí a Watsuki ahora por ejemplo yo podría con el Mine golpear por ejemplo en la muñeca podría golpear en la muñeca desde esa de esa estructura algo sumamente interesante dentro de este nivel de estrategia es que siempre va a buscar minimizar las distancias vamos a suponer por ejemplo que ahora podemos atacar nuevamente en Kezá venimos aquí ahora si yo avanzo por este lado fíjese que usted todavía podría yo podría llegar pero usted aún podría cortar entonces lo que podemos hacer si terminamos aquí arriba Shido por favor es cuando avanzo cambio de pierna y aquí la mantengo en control entonces estoy posicionando todo el peso contra el Mine que dependiendo del momento histórico por lo general gran parte del acero más fuerte y de la estructura más gruesa estaba de este lado por lo tanto me podría ejercer una presión que el Ha que aunque era más rígido este no podía sustentar la inercia con el cual yo estoy trabajando entonces es agregar ya hemos visto en otros vídeos uso diferentes zonas de la catana hoy el Mine nos permite atrapar golpear y estocar para darle un grado de libertad mucho mayor al manejo de la catana pues hay aspectos muy interesantes creo que os habéis podido disfrutar aquí un montón la explicación de Carlos Rosal y ya estamos aquí hablando de un nivel más alto dentro de la estrategia del uso de la espada pues muchas gracias Carlos San por la explicación a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!